Ay, qué mal, mi dibujo cuando se puso en el fuego Se quemó ese rey casi un poco reditio Que se ve bien, muy feo Ups Ah Ay, yo Yo Ah, ok, ya me voy Voy a checar si la muchacha me puede ir a un agua Ah, ey Por mientras puedes cantar Ok Con esa guitarra, por favor Ok 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 Sí Muy bien Hola Hola ¿Qué pasa? Ah, ahorita vamos a hablar Esos niños no saben en nada Ja, ja, ja Muy bonito Gracias No, no, no Ah, ¿qué pasa? Oh, no, no la amo ¿Por qué dices eso? No 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 Ahora tantos años Como que ya Mi amiga volvió Ahora Hicele que venga para destruir la jungla Y nosotros Agarramos el tesoro Sí, amigo Sí, amigo Sí, amigo Vamos Sí, sí No la amo Porque la amo Voy a ir con el muchacho Voy a ir con el muchacho Ok Ya Sí, amigo Sí Entonces, ¿quién va a proteger? ¿Tú? ¿De los mapaches y todo y todo eso? ¿Por qué de ellos? ¿Por qué de ellos? ¿De todos? Ok Algo sospechoso aquí en la noche Sí Sí Nosotros tenemos que dormirnos Vámonos Sí, tengo mucho sueño Entonces tenemos que ir acá para que ellos no los oigan Ya sé Con cuidado Va a haber un ataque Ahí está Vamos a tener que ir acá Ah Vígana atrás Esos escalofríos Sí Entonces no puedo dormir Hay que gastarnos toda la energía Sí Yo tampoco puedo dormir Vamos Sí, ya vamos ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué está pasando? No te puedo entender Pero dices que vayamos allá Yo creo Ok Sí, estoy muy bueno Eres muy listo, amigo Vamos a parar de hacer todas esas cosas Hay que irnos Sí, ya vámonos Wow, él es muy rápido con eso de todo el papel Pero se echó pobrecita carita Estaba gastando un poquito la energía Ellos ya vienen Hay que teleportarnos Oh, no ¿Qué hacen ellos? Oh, no Vamos Ay, no Nos vamos a teleportar Los teleportamos mal Ya sé Aquí vienen los malvados Sí, ya vienen Sí, vamos a atacarlos No Corren, amigos Corren Ya sé Corren Ok Bueno, ahorita veí Atácalo ¿Cómo hizo eso? Ya sé Ya lo voy a atacar Aquí vengo Con mi carro Sí Sí, ya sé Ya sé Vamos Corren Es mi carro Yo creo Hola Voy a ser bueno en cables Hay que atacar a los otros Corren ¿Qué es esta clase? Esa clase de planetas Ah, sí Hola Vamos a hablar de planetas No, otra vez No Qué aburrido Hay que encontrar el tesoro Sí, vamos a encontrar el tesoro Hay un tesoro Queremos ir Corre Corre No, voy a ir con ustedes Yo también Pero no Los planetas Niños Ven aquí Hay que parar Vamos a hablar de los planetas Los escapamos Vámonos Sí Corre Ay, no puedo No tengo una salvavidas Sí, vamos No, tú tienes uno Adiós Oh, no Puedo trabajar con nosotros No voy a hacer nada malo Por favor Ok El barco se va a caer Tienes que hacer algo rápido Yo me quedo Ok Voy a ver parte 3 En el tesoro de oro Eh, sí Eh, suscríbete Pon un like Eh, toca la campana Para que jamás pierdas un video Sí, vámonos No voy a favor que yo even Deja deiestro de oro llamado al alcalde Milagrad No me diana Ay, sí Salud Buenos días Gracias por ver el video.